Anoche, como les dijimos, celebraron los premios Musa, la Musa donde estuvimos ambas presentes, tuvimos la oportunidad de disfrutarlos muchísimo. ¿Me pueden poner música, por favor? Cuando aprendan les bailo, cuando aprendan les bailo. Pero quedó espectacular y de verdad que la dirección fue fantástica. No lo digo por... Lo digo porque... Gente... Yo no soy chismosa. Pero ella después de eso tuvo un date. Yo no soy chismosa. Y habló en portugués. Y habló en portugués. Oigan... Qué mala.